¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Es una jornada muy caliente, muy intensa. En esta Semana Santa estamos teniendo un hecho capital que es Tierra del Fuego. Y sobre eso vamos a estar hablando en algún momento del programa. Es un tema para seguir con atención porque tiene trascendencia, tiene más trascendencia de la que uno cree. Tiene un significado puntual en cuanto a los hechos de violencia que se han vivido y un significado, yo le diría, fundamental, de base. Allí hay gente que ha perdido el trabajo y que además no tiene chances, no tiene visos de poder recuperarlo inmediatamente. Este es el tema, el sedimento que origina la inquietud social allí y después lo que viene. De esto vamos a estar hablando durante el programa de hoy. Y con protagonistas de esta historia que nos ocupa y nos preocupa. Porque hay que saber cómo se manejan situaciones de esta dificultad y cómo se las enmienda, cómo se las previene. Esto es lo que no ocurrió en Tierra del Fuego. Porque de la forma como se actuó a un problema, el de la desocupación, el de la falta de trabajo, se le agregó otro, que es el de la violencia y el de la tensión social que hasta el momento no pasa. De esto vamos a estar hablando en el programa de hoy con protagonistas desde Tierra del Fuego. Mientras esperamos esto, quiero compartir con usted muchas cosas que han pasado en esta semana. Estamos ya con Tierra del Fuego. Miguel Aguirre, secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica en Ushuaia. Buenas noches, Nelson Castro, desde Sebenia, aquí en Buenos Aires. ¿Cómo le va? Buenas noches, Nelson Castro. Aguirre, ¿cuál es la situación en este momento allí? Bueno, la situación en este momento es tensa, ¿no es cierto?, con los aires cargados dentro de la gente. Más ahora que nos estamos reuniendo nuevamente en el complejo deportivo de acá, de la ciudad de Ushuaia, con respecto al compañero Víctor Cho, que es fallecido, ¿no es cierto?, asesinado en el día de ayer. Aguirre, ¿se sabe quién fue el responsable del asesinato? Porque una versión que daba el gobierno es que tal vez algún activista o alguna persona distinta a la policía hubiera sido el responsable de la muerte. ¿Cuál es la información que tienen ustedes? No, nosotros hasta el momento no tenemos la versión del perito, pero sí nosotros estamos ahondando y buscando pruebas, ¿no es cierto?, para acercarnos a la jueza que está habiendo causas contra estos individuos, ¿no?, que empuñaron armas de fuego y dispararon sin ningún tipo de discriminación contra los manifestantes. Así que el gobernador ya nos tiene acostumbrados, es un personaje lamentoso para nosotros que convive acá con nosotros, siempre se tira hacia atrás del sillón y de un punto despectivo, de una forma soberbia, siempre se lava las manos y inculpa al resto de las cosas que él tiene que hacer frente, y no tiene la suficiente altura ni la suficiente moral ni dignidad como para enfrentar los hechos y hacer un paso al costado, ¿no? Aguirre, el gobernador, nos decía hoy por la mañana que él les había hecho una oferta a ustedes basada en microemprendimientos para poder paliar la situación de los despedidos en la empresa continental Fueguina y que esto se había rechazado. ¿Esto es correcto? No, nosotros no, él no nos hizo ningún ofrecimiento de microemprendimientos ni ninguna de esas cosas, porque nosotros, por el contrario, nosotros creíamos que una solución, y ya lo veníamos planteando de hace rato, era nosotros como, o sea, en la provincia, por el tema de las industrias, ¿no es cierto?, era el cartón, porque a nosotros el cartón acá llega embalado de los materiales y los televisores. Bueno, nosotros queríamos que el cartón sea algo que generara puestos, ¿no?, para todo lo que significa la electrónica. Eso había salido de nuestra parte, pero eso es un proyecto que teníamos nosotros como forma de dar, para generar mano de obra, ¿no? Correcto. Aguirre, ¿ustedes están dispuestos a aceptar alguna mediación tratando de, bueno, salir de este statu quo tan tenso y tan preocupante allí? Nosotros, mientras no sea, o sea, con el gobernador no quisiéramos, pero con el solo hecho de que ocupa espacio en la televisión, y sabemos que está puesto, que se sienta en un sillón que le dio el pueblo, y que hoy es el represor del pueblo, sinceramente con el gobernador no queremos hablar, nosotros queremos que el gobernador se vaya. ¿Esta es una posición irreductible, Aguirre? Sí, es una posición que nosotros tomamos, y bueno, agotaremos la última instancia para que el señor este se vaya, porque hoy en la conferencia de prensa que realizó, reivindica las actuaciones del ministro de Gobierno, ¿no es cierto?, y él se olvida la represión que hubo contra el puerto en el año 92. Aguirre, Estavillo habla de activistas, de activistas que llevaron bombas molotovas, que tenían además poder de fuego, ¿esto ustedes no han podido corroborar? Eso es mentira, eso es mentira, porque los objetos, él dice objetos contundentes, palo, piedra, pero si acá en Ushuaia nosotros caminamos sobre las piedras. Palo es lo que sobra si alimentamos la calefacción con leña. Sinceramente es un personaje funesto, no tiene perdón de Dios lo que está haciendo. Aguirre, ¿la renuncia del ministro de Gobierno a ustedes no les alcanza? No nos alcanza, porque el señor este cuando hace la conferencia de prensa, como recién le decía, reivindica, como si fuera que todo lo que realizó está bien, y nosotros tenemos, como le decía nosotros, tenemos una represión del año 92 en el puerto que dejó muchísimos heridos, tenemos una represión el año pasado en Fokman, en una fábrica que también la desalojaron, y prácticamente similar a la nuestra. Tenemos el del 11 de abril de Continental, un salvajismo, que hoy estamos teniendo fotos y estamos comprobando que el día, martes 11 de abril, fuimos recibidos con balas en el parque industrial, porque hay evidencia en las estaciones de servicio donde hay impacto y balas de disparo que efectuó la policía. Muy bien, Miguel Aguirre, Secretario del Junto de la Unión Agraria Metalúrgica en Ushuaia, le agradezco este contacto con CBN, nos preocupa muchísimo lo que está ocurriendo allí y lo estamos siguiendo con todo detalle. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted por la preocupación, porque la verdad que esa preocupación que tiene usted nos gustaría que tuviera el gobernador nuestro. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a... estamos esperando la posibilidad de hablar con el gobernador de Tierra del Fuego, el doctor Estavillo, para escuchar la otra versión y escuchar algunas respuestas de este tema muy delicado. ¿Quién dio la orden para que la policía actuara como actuó? Es decir, el juez dijo, hay que desalojar la planta de Continental Fueguina. ¿Quién implementó esta metodología? ¿Quién mandó a pegar de esa forma? ¿Quién controló, entre comillas, ese descontrol que hacía que a gente detenida, la policía le siguiera pegando y pegando? Así, así no se actúa. Porque en vez de solucionar un problema, se crea otro, como ustedes lo están viendo.